Preparándonos ya, por ahí algunos chicos fuimos a Huachana, vinimos a pasar después las fiestas patronales de nuestro pueblo y al otro día ya comenzamos con toda la parte de organización, digamos, para prevenir al milagro. Ya comenzamos con el WhatsApp, la gente se comenzó a sumar. Como todos los años hay gente nueva y hay gente que por ahí, por ciertas razones, no pueden ir. Pero todos los años se suman gente nueva, hay gente que no pueden ir, pero bueno, siempre rondando más o menos con la misma cantidad de peregrinos. Septiembre nosotros es, a partir de agosto ya comenzamos a vivir la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro y bueno, los años anteriores fueron medio vacíos, digamos. Los últimos dos años creo que fueron, ya teníamos los días que podíamos llegar en bicicleta. En el caso nuestro teníamos que llegar el 13, la gente que iba caminando el 12 y los que iban en caballo el 12, los de bicicleta el 13 y 14 la gente que iba caminando. Porque la ciudad un año fue que colapsó de tantos peregrinos. En este caso ya los últimos dos años comenzamos a salir el 11 para poder llegar el 13, tipo 14 horas a la catedral. ¿Qué se espera para este año particularmente? ¿Cómo están en cuanto a la logística puntualmente? ¿Qué es lo que más le preocupa, me parece, a ustedes? Bueno, mira, la logística, gracias a Dios, desde la primera peregrinación que hicimos en el 2015, nos salió como queríamos nosotros, los horarios, los lugares donde descansar, todo. Así que bueno, mayormente ahora hemos cambiado un lugar, nada más que antes descansábamos en Lumbrera, hacíamos la primera noche en Lumbrera. Esta vez la hacemos en Río Piedra porque es un poco más cerca y porque el lugar que nos ofrecen es muy lindo para que puedan descansar bien los peregrinos. Todo sigue como está, lo que es desayunar en el Tunal, almorzar en Galpón y hacer noche en Río Piedra. El segundo día de peregrinaje saldríamos del Río Piedra ya desayunado para almorzar antes de llegar a la difunta Correa y hacer noche en la YPF que está en el cruce de Güemes. Así al otro día, bueno, retomar el tercer día para estar llegando 14 horas más o menos a la catedral, como te dije recién. Al ser tantos peregrinos, mayormente los últimos 3 años éramos alrededor de 100 peregrinos, 105 peregrinos en bicicleta. A eso tenés que sumar la parte logística de los familiares porque hay veces que va la familia entera o van los chicos y los padres van acompañando que la verdad que es muy bueno eso porque eso es compartir en familia y aparte esa gente nos está ayudando en el peregrinar y también llevamos la parte logística a un camión donde ahí llevamos todo lo que es carpa, bolso. Y bueno, en la parte de lo que vos me preguntabas recién de lo que es comida siempre optamos por, en cada lugar donde paramos nos esperen con la comida. Tratamos de buscar que nos hagan precio porque cada peregrino se paga su comida. Yo calculo que este año más o menos estamos pagando de comida porque en algún lado nos dan el desayuno, otro nos hace precio en la comida. Más o menos rondamos un precio de 4.500 pesos, creería que va a ser este año, hasta llegar a Salta porque tenemos 3 almuerzos, 2 cena y bueno, a eso sumarle también tenemos desayuno, merienda. O sea que tratamos de hacer lo más económico posible pero por sobre todo la gente que nos brinda eso nos da un buen menú, digamos. La mayoría de la gente que nos espera con la comida son gente conocida de algunos integrantes del grupo. Por ejemplo, en el caso de Galpón, son conocidos. En el caso de Río Piedra, Inés Romano es una de las chicas que va con nosotros brinda a su familia para que nosotros podamos estar bien para que se puedan ir a bañar con aguas calientes los chicos son alrededor de 11 familias tiene ella y bueno, ahí nos dividimos para ir a bañarnos, para estar cómodos. Y después, por ejemplo, en el caso del camión que nos va haciendo la logística desde ya yo le quiero agradecer al intendente que ellos siempre están a predisposición de los peregrinos. Es un camión muy importante porque vos ves que nosotros ahí tenemos que llevar todo lo que es carpa, ropa, agua, fruta y ese camión nos acompaña de González hasta llegar a Salta. Y después, el que trae las bicicletas de los peregrinos. Yo trato de, por lo menos cuatro días antes, tener toda la cantidad de peregrinos ya justo, pero es por cuestión de que tenemos que confirmar a la gente que nos va a esperar con la comida. Así que la gente que se quiera sumar, está a tiempo de sumarse. ¿Cómo pueden hacer? Se puede comunicar con el teléfono mío, el 38777, perdón, 3877, 45, 38, 88. Bueno, se tiene que sumar, lo sumamos al grupo. Acá hay gente que por ahí tiene como un miedo de ir a peregrinar porque crees que para ir a peregrinar tiene que ser ciclista. La verdad, acá ninguno somos ciclistas, acá somos todos peregrinos. Por ahí hay algunos que tenemos un poquito más de experiencia en la bicicleta. Esa gente es la que se brinda para ayudar a los peregrinos para llegar. El grupo nuestro es distinto a todos los peregrinos. Un día yo se lo recalqué a uno de los chicos porque en el grupo nuestro nos ayudamos de todo, llegamos todos. En otros grupos por ahí el que se cansa se queda atrás y tiene que subir a un vehículo. En cambio en el nuestro no, en el nuestro nos vamos ayudando. Gracias también a los policías que nos dan una mano, la bici policía, este año creo que son 12. Van 12 policías adelante, 12 atrás. Ellos son los que nos cuidan en la ruta, son los que paran el tráfico. Gracias a Dios siempre se portaron de 10 con nosotros. Así que el grupo nuestro es muy especial. Son tres días muy, muy lindos. La mayoría de la gente lo que se aprende o lo que se vive ahí es la ayuda, la convivencia, es algo muy fuerte. Así que en este caso hay un señor que va y quiere llevar a sus chicos y bueno, los chicos van a pedalear 5, 6 kilómetros, 10, se cansan un poquito, suben a la camioneta, pero esto es compartir, compartir en familia.